¿Qué es la Alianza Público-Privada? No sé si os voy a dormir más todavía, pero creo que es necesario porque muchos y muchas de vosotras no conocéis el instrumento. Tengo 15 minutos, que voy a tratar de que sean menos, y en los 15 minutos he hecho 15 preguntas, y voy a tratar de responder a esas 15 preguntas. Entonces, con la ayuda de Bea, yo me quedo aquí sentado porque se oye mejor este micrófono que el otro, que yo estoy allá al fondo y me he dado cuenta de eso. Entonces, la primera pregunta es ¿qué es una Alianza Público-Privada para el Desarrollo? Y voy a leer la definición, para no equivocarme, que es la definición que da la agencia en el protocolo que presenta para la creación de APPDES, que lo presentó el 30 de septiembre del año pasado, y es pan caliente, y me parece que es una definición perfecta. La agencia, la ESCIT, entiende por APPDES, Alianza Público-Privada para el Desarrollo, una relación voluntaria, colaborativa y formar con las administraciones públicas de los países socios, entidades del sector empresarial, de la sociedad civil o del ámbito universitario de España, de los países socios o de terceros países, en la que se establece un objetivo común con un demostrable impacto en el desarrollo y que define conjuntamente las responsabilidades y se suman conjuntamente los riesgos y los logros. Tanto en los tres planes directores, fundamentalmente los tres últimos planes directores, sobre todo en el último, como en los acuerdos internacionales de cooperación, fundamentalmente en Monterrey y desde mi punto de vista y en Acra, se establece también este instrumento. Pero bueno, yo lo dejo ahí. He preparado una nota conceptual con más detalle. Quien quiera más información, que la lea ahí. La siguiente pregunta es ¿cuáles son los principales rasgos de una Alianza Público-Privada para el desarrollo? Y desde nuestro punto de vista serían cuatro. Hay un mayor aporte de recursos, no solo financieros, sino técnicos y de otro tipo, porque participan más actores. Se dan soluciones innovadoras precisamente por eso, porque se incorporan nuevos actores como las empresas a los programas y a las acciones de cooperación, al desarrollo. Mayor dinamismo en la participación, porque sería un fracaso, dado la cantidad de actores que participan en estas alianzas y en estos consorcios de trabajo. Y las estrategias son complementarias en el sentido de que, fundamentalmente, ya estamos acostumbrados a, como dicen Manuel Gómez Galán y Héctor Sainz, en una publicación de Alianza Público-Privada, a la gubernamentación de la cooperación. Ahora asistimos a un nuevo enfoque diferente o complementario en el que las empresas participan como actores de desarrollo y nos dan ese apoyo relacionado con su capacidad para el desarrollo económico y la producción de riqueza. Tercera pregunta ¿cuáles son los miembros de una Alianza Público-Privada? Pues ya lo he dicho. Sector público, y sector público significa no solo sector público del país socio, sino también la ayuda oficial de desarrollo desde las agencias públicas de cooperación. Sector privado, empresas de todo tipo, de todas las dimensiones y locales y también del país de donde viene la cooperación. La sociedad civil, la sociedad civil y las universidades. Y ya veremos cómo también puede haber otras instituciones colaboradoras. ¿Cuáles son los elementos de una Alianza Público-Privada? Básicamente, los elementos están relacionados con la identificación de necesidades, en qué vamos a trabajar y con quiénes son nuestros grupos de beneficiarios. El diseño de la acción, que tiene que estar claramente definido y que además le da formalidad al acuerdo. Los protagonistas de la alianza, no solo el líder, como digo ahí, sino también la entidad facilitadora, la que promueve la ejecución y otras entidades que colaboran. Y, bueno, el resto de instituciones u organizaciones que se van sumando bien en la Alianza Estratégica o bien, como lo vamos a ver ahora, en actuaciones puntuales. Quinta pregunta. ¿Cuáles son los criterios de construcción para una Alianza Público-Privada? Compatibilidad. Y esto es muy importante porque la Alianza Público-Privada siempre va a estar relacionada con, va a estar alineada con los planes de desarrollo, los planes estratégicos de desarrollo, los nacionales, con los planes estratégicos de las propias empresas, con nuestras propias estrategias de cooperación. En el sentido de que realmente la Alianza busca un impacto en el desarrollo, pero también es una forma de motivar a los socios buscando intereses particulares, que tienen que estar establecidos en sus estrategias. Complementariedad en función de la vocación de cada uno de los socios. Neutralidad competitiva en el sentido de que todas las empresas, cuando se haga el mapeo de actores y los posibles socios tienen que ser invitadas y no tiene que primarse una empresa que participa más que otra. Hay que dar la posibilidad a todas de integrarse en la Alianza. Subsidiariedad en el sentido de que cada uno aporta lo que puede y lo que sabe. Y, en este caso, la contribución de la empresa que le da un valor añadido a este nuevo instrumento. ¿Cuál es el proceso de creación de una Alianza Público-Privada? Aquí me he tomado la libertad, pero he pedido permiso, de poner tres gráficas del libro Alianzas Público-Privadas que os hablaba de CIDEAL. Y esta primera, que no se ve muy bien, pero bueno, donde aparece el embudo, sería, básicamente, el diseño de la Alianza. El diseño es muy importante a la hora de crear consenso y formalizar el acuerdo. En ese diseño se debe definir la temática, definir las entidades que promueven la actuación en cooperación, quién es la entidad facilitadora, la que va luego a ejecutar, identificar los socios potenciales, concretar el marco de resultados, muy importante, que el marco de resultados va a dar pie a luego definir los productos que cada socio va a ejecutar, va a implementar, funciones, procedimientos y acuerdos, firma de un acuerdo. Para la parte del desempeño de la Alianza, evidentemente, hay que formalizar una estructura de funcionamiento, elaborar programas consensuados, ejecutar las tareas y hacer un cierto monitoreo del desempeño del trabajo. Y, por otro lado, hay otro conjunto de actividades que están relacionadas con la difusión, la evaluación, incorporar las lecciones aprendidas, etcétera. Aquí he puesto una gráfica que ellos plantean en el libro, que me parece interesante porque habla de cómo hay que definir, hacer un mapa de actores y a partir de ahí definir cuáles son los socios más pertinentes a la hora de que participen en la Alianza. Y, básicamente, pues serán aquellos que tengan mucho interés y mucha influencia. Es un análisis sencillo de cuáles serían los socios más importantes. Yo, la experiencia nos dice, la poca experiencia que tenemos nos dice que es necesario que sean los justos y necesarios, porque, si no, es un lío, porque hay que ponerse de acuerdo a mucha gente, a muchas instituciones y, además, de muy diversa vocación. En la siguiente diapositiva, por favor, vea, aparece lo que os digo de plantear la Alianza en forma de resultados para el desarrollo. Y cada uno de los socios contribuye con unos resultados. ¿Cuáles son los elementos para el desempeño? La séptima pregunta. Pues, evidentemente, habría que hablar yo de esta diapositiva. Me quedaría con la necesidad de crear consenso y el consenso se consiga a través de la confianza, la generación de un clima de confianza y la transparencia. ¿Qué experiencia hay? Bueno, pues, estas no las pasamos rápido. Hay algunas que son más colaboraciones y otras son alianzas público-privadas más formales, relacionadas con la investigación y tratamiento de enfermedades, VIH y SIDA, desarrollo clásico, co-desarrollo, una alianza muy interesante para el acceso al agua en Centroamérica. También hay un conjunto de salud y luego hay un conjunto de convenios que están relacionados con los acuerdos colaborativos con algunas fundaciones de empresas. Que, bueno, que ahí están, que son más que alianzas estratégicas, colaboraciones puntuales. En el caso de la República Dominicana, pues, tenemos un conjunto de alianzas que hemos establecido. Alianzas de trabajo, digamos que estamos madurando. En este momento tenemos una subvención para definir una alianza en el sector, posiblemente. Y ya tenemos el mapa de actores, como veis ahí, que, bueno, que ahí están participando. Tenemos, por un lado, a la ONG de alguna manera organizadas, a los demás agentes de cooperación, un diálogo constante con las instituciones de gobierno y, por supuesto, con el sector privado. En el caso del sector privado, ahora, bueno, con respecto a las condiciones, nosotros hemos valorado positivamente que este instrumento puede ser interesante por muchas razones. Entre otras, porque, de alguna manera, hemos definido marcos de asociación, los países tienen una estrategia nacional de desarrollo a la que podemos alinearnos. Y, por otro lado, tenemos capacidades en los países para ese diálogo necesario para el impulso de este tipo de iniciativas. Por supuesto, en todos los países hay un conjunto de ONGs que tienen muchísima experiencia y un contacto con los beneficiarios que es un capital que se puede aprovechar perfectamente. Y, en el caso de República Dominicana y de otros países, existen empresas españolas con ganas de devolver en forma de desarrollo parte del beneficio que, de alguna manera, están obteniendo de los territorios donde están instalados. Yo voy a ir acabando, pero existe un procedimiento interno que plantea la EICI para la definición de las alianzas públicos-privadas, que esto es un mensaje para las OTCs. Hay un protocolo que es muy sencillo, no es muy sencillo, es muy breve, pero sencillo no es. Como podéis ver, hay nueve pasos en la siguiente diapositiva. Hay nueve pasos, pero básicamente yo al principio estábamos quejándonos de que era muy farragoso y que tener un procedimiento, un protocolo tan exhaustivo, pues nos iba a cansar. Y realmente yo pienso que es positivo en el sentido de que, al final, el resultado es que vamos a tener un diseño bastante interesante y bastante acertado. De los nueve pasos, podemos resumirlos en tres momentos. El primer momento es la propuesta. Si es viable, se pasa al siguiente momento, que es el diseño. Y el siguiente momento es la elaboración de los acuerdos. El contenido de los formularios. Como veis, hay uno preliminar, que es muy chiquito, y hay otro que es el definitivo, que es muy grande. Pero básicamente es dar información sobre el contenido de la temática, los socios, los beneficiarios, el presupuesto, etcétera. Entonces, pues básicamente, tener claro qué es lo que vamos a hacer. Y además, el siguiente formulario definitivo se hace después de un taller con todos los socios, que de alguna manera da pie a la formación. Y ya, seguimos, seguimos, seguimos. Y ya casi termino. Hay una… Ya tengo que terminar. Lo único que quiero decir ya para terminar es que, bueno, tenéis la presentación, la nota conceptual. Yo quería daros mucha información porque es muy interesante el tema y novedoso. En particular, en República Dominicana tenemos dos experiencias que son previas a la Alianza Público-Privada y estamos ahora iniciando con el diseño de una. Yo me presto a darles la información que necesiten. Y nada, gracias. 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 Gracias.